Música Ok, me acabo de dar cuenta de algo Estaba trepando hacia la torre Justo arriba del shrine, aquí, literalmente El primer descanso que hay en esta montaña Y encontré esto Y justo acá arriba Está la pieza faltante Entonces, esto está estúpidamente fácil Bueno, es muy fácil encontrar donde debe ir Ya, jaja Y tenemos un korok Nice Voy a agarrar ese rush room Nada más porque está bastante a la mano Y... Vamos a empezar a trepar De hecho Gracias Y último Oh, un wizard Un wizrobe Pues Y de fuego Stop 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 Hello, sir How you doing? Uh, casi se me van No es como si hubiera sido muy importante, pero ¿Qué es esto? Dragon Moon Dragon Moon Mobbling Club Sí, ya lo tenía Ok Fire Rod Fire Rod Ah, Fire Rod Aquí está Bueno, me lo voy a empezar a gastar Total, ya tengo el Meteor Rod Oh, no es como si hubiera sido muy divertido Ahora, vamos a empezar a gastar Ok 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 Cualquier cosa que no sea Se me hace que esté el Great Frostlaid Que no sean El Fire Rod y el Meteor Rod lo matarían Vamos a matarlo con esto ¡Dení! Ah, sí, no lo voy a matar Pero al menos le voy a hacer un poquito de daño El Fire Rod is badly damaged Se me hace que sí murió Hay posibilidades Moderadas Se me hace que está un dorado Se hubiera muerto ahí ¡Oh, boy! ¡No! Run, bitch Run Ah, fuck ¿Dónde quedó? ¡No! ¿Dónde quedó mi arma, cerdo? ¡Ah! Me agarró justo en el momento acá Primal de ¡Matar! Más la vale que se haya salido el golpe Ah, que se reseteó Ah, ok Nice ¿Qué es una trufa en medio del desierto? Creciendo directamente de una piedra Ahora podría decir lo mismo de unos Hongos, ¿verdad? Pero Las trufas son plantas Más Delicadas Oh, hello Ok, llevo apenas cinco minutos Oh, ese chavo está vivo Bueno, aún funciona, pues Hello Goodbye Not happening Tengo una buena vida Oh, de hecho Se me hace que estos son coyotes Yeah, wasteland coyotes Coyotes Como los dicen en inglés Deténganse Ah, voy a matar a este perdedor al menos Estamos dando vueltas Digo, corriendo en círculo Raw Prime Meat Yeah, boy Eso se traducen dineros ¿Dónde? ¿Dónde? Oh Bueno, supongo que esto Debería funcionar No, el Meteor Rot is badly damaged Ya valió madre Hey All righty Necesito algo que no sea conductor De hecho, esto Debería funcionar bastante bien Stop Uh, dineros Ah, Zelda no deja de ser Zelda Voy a levantar esta piedra Mira, 20 varos Ajá Este lugar me parece muy conocido Muy familiar, pues No ¿Dineros? Bomberos Bueno Swift Zoflina Swift Violet No sé que el 50% vende la respuesta Suena como algo que diría en la escuela Pues póngame medio punto, ¿no? Hasta la mitad bien Todos lo hemos hecho Si no, no tuviste infancia Pero yo lo dije en la universidad, carnal Pues naciste de veintitantos años Fuiste Fuiste un Caso clásico de Benjamín Botones Ok Ok, voy a sacar estas cajas De aquí Porque Hay posibilidades De que tengan dinero Dineros Nip No, voy Uy, stop Bueno, eso no fue una mentira I was not wrong Entonces La idea detrás de esto es Apilar las cajas Hacer como una escalera Y llegar hasta Estos pilares Porque más arriba El aire La corriente de aire Está demasiado fuerte Entonces no podemos saltar Desde allá Y llegar hasta acá El aire no nos deja Y ahorita les mostraré Pero Tenemos exploits Boys Wait Y There you go Uno menos Uh, ¿qué se ve por allá? Ah, se me hace que es la ciudad La ciudad de las muertes Supersnúzno No siento, Togos, pero... Son dineros. Hablando de dineros, tenemos aquí dos. Baked palm fruit. Ah, más dineros, unas flechas. Adelante. Roasted hydromelon, veinte. Nice. Seis y diez flechas, nada mal, eh. Ah, aquí está lo que les decía. Es aquí. Sí. El aire... Está en contra. Entonces sí se puede... Paraglidear. Sé que no existe, pero no me importa. Hasta allá. El problema es... Pues... Que no llegamos. Nos quedamos... A medio camino. Vamos por aquí. Observar es para perdedores. Pero de... Por favor. ¿Qué espera? ¿Qué? ¿Qué onda aquí? Me ha mentido. No se atreven a mentirme de esa manera. There you go. Ok. Estaba viéndolo como desde un ángulo... Equivocado. Ya tenemos veintiocho. Ok. ¿Hacia dónde está... La otra... Torre... ¿Estará allá arriba? Uh. Misterioso. Se me hace que sí está por allá arriba. Ah, ahí se ven... Las corrientes de aire. De hecho, creo que... Eso de allá arriba es también... Un área nevada. Ok. Ojos bien abiertos. A ver si vemos algún coroxillo. Algún shrinecillo. Pillo. Ah, veo algunos enemigillos. Pillos. Mequillos. Ey. Oh, boy. Uh. Hello. ¿Cómo se encuentran todos ustedes este día? Ok. Está haciendo lo que no me agrada. Ah, no. No es. Ow. Good lord. Yaja. 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 Stop. Ok, si esto es... Necesario. Vamos a matar a estos sujetos primero. Ow. Will you stop? Stop. Por eso odio los enemigos con lanzas. A ver, joven. Ah. Tupido. You wanna fight, bitch? You wanna fight, bitch? You better work, bitch. Ah, sí. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Qué planeaba hacer usted? Este día, joven. ¿Qué necesitan sus planes originales? Uh, Great Frostblade está a punto de... Darlas. No, stop. No voy. No quería dar ese segundo golpe, pero bueno. Ola. Adiós. Ok, estoy casi segura de que por aquí hay un Korok. Debe haber. Si es no raza. Dice que sí. Hmm. Ah. Vamos. Vamos. Shh. Yes. Oh. No, 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 por allá, no. Bueno. Esperen. Eh. Eh. Sí se puede. Fuck it. Eso debería ser suficiente al menos para subirlo. No nomás. Eh. Jeje. Gracias. Ok, yo ahora sí. Oh. Son de los eléctricos. That is not good. Sí. Yo creo que voy a pasar. De largo. Sí, región nevada. Sí, región nevada. Y mucha escalada por delante. Uh. Voy. A ver si puedo llegar por acá. Un lugar menos vertical. Un lugar menos vertical. Ok. Ok, sí. Una foto que le haga un poco más de justicia a los pobres animales. ¿Hasta venir? ¿Hasta venir? ¿Hasta venir? Ah, bueno. Esa es la ciudad. Uh, Korok. ¿Por qué? Uh, shrine Ok ¿Hacia dónde me voy a llevar esto? The fuck No Ok Eso estuvo muy cerca Me asusté por un momento Justo a tiempo Ok, tenemos 30 Corkseeds Silence Y... Ya sé, carnal Tranquilo, viejo Se le dio un ataque Oh Ah, ok Yo dije, ah, esas son demasiadas antorchas Pero, ok Aquí ya no I know Entonces tenemos aquí el shrine Luego está el... ¿Cómo se llama? Establo ¿Qué es esto? Power of electricity Oh, boy Ok Ok Hmm Se siente como un desperdicio Utilizar una flecha de hielo para eso Me he quedado de otra ¡Ah! ¡No! Ah, no, estas cosas sí las puedo agarrar, ¿verdad? Siempre cuando no estén pasando corriente ¡Ay! ¡Perdón! ¿Y si? ¿No hay nada acá abajo? ¡No! ¡Tiririrí! ¡Ah! ¡Ah, llavecitas! Very Zelda-esque Que bonito se abre Vamos a hacer uno de estos No, stop Estos sujetos tienen demasiado HP Ninguno está nuevo Tranquilo Como tienen tanto HP Me voy a poner esta ¿Dónde vas? ¡Tente! Ya Ahora en la Guardian Sword, el primer nivel Aja Espero eso que es Hay que cortarlo No, no hay que cortar el circuito Pero el circuito ya estaba completo, entonces ¿Cierto? Si estaba completo el circuito Oh, tal vez no Pensaste que me ibas a ganar, eh Uh, Moonlight Scimitar Eso está bonito Creo que ya me había salido una Nope Yes Yeah, boy Ok 27 Supongo que voy a dejar aquí el video Para ir a saludar a mi madre y Ponerme a hacer otras cosas Ah, tercer video ¿Nueve 50 y 51? Sí, tercer video Bueno Voy a darme una vuelta al establo también Tonque Ah, gracias Y Ah Esta es la pose De los ganadores A ver Tengo que grabar peleas Pokémon Monos El team building Las peleas Pero eso lo puedo hacer en el El resto de la tarde Se me olvidaba que es viernes Ok Aquí Hay una side quest De un sujeto que me pide Uh Oh Varios rush rooms Me pide como 30 Que son Un poco molestos de conseguir Porque pues por lo general No, no por lo general Siempre están en alguna En la cara de alguna montaña Y pues trepar Qué hueva, ¿no? Uh Ah, sí Encontrar a los amigos De este estúpido Hello, sir Ajá Hey, Steelixir Sí, ¿por qué no? Oh Por cierto Puedo venderle este sujeto Ok Vamos a Rápidamente ¿Dónde está? Let's cook Uh Meat skewer Mira nada más Cuánta Vida Espera Uh Full recovery Se me hace que va a ser Extra bueno Para vender Y lo bonito de esto Es que me dieron Que tenía también Um Una cantidad Dividible entre 5 Y no No tengo OCD No tengo Trastorno Obsesivo Compulsivo Pero Me gusta Cuando las cosas Quedan así En números redondos Por ejemplo Estas Que son divisibles Entre 5 Va a quedar Un bonito Y redondo 0 Pero bueno Ya ustedes verán Cuánto dinero Junto Por lo pronto Yo soy Rando Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y nos vemos En el próximo Bueno